Eso, a nadie le gusta. De la cultura no se va a arruinar. No, ya va. Todo así con la mamá. Quiero que la hija se ve con nosotros. Pele, con la hija. Tienes que estarían las cosas muy buenas. Tienes que estarían las cosas muy buenas. Te están viendo que, y aquí en el temporal, hay unas cosas muy buenas. Me de las hijas en tu esposa. Gracias por ver el video.